Hola a todos, hoy estamos aquí en otro capítulo más de Monster Legends, capítulo número 471 y bueno pues después de un día o un par de días, en mi caso sin subir vídeo, estoy de vuelta, tranquilos que no he muerto, sigo vivo, estoy bien, todo bien, todo correcto como diría Auronplay y pues nada, simplemente he estado un par de días liado, de hecho habréis visto vídeos, creo que sábado y domingo en mi canal pero eran vídeos que ya tenía grabado el viernes, ya que el viernes me pegué la fecha de grabar y he ido dejando vídeos para el fin de semana porque en fin, he tenido una movida y no he podido grabar vídeos, así que bueno, ya estoy de vuelta, espero que pueda traeros ya a partir de hoy un vídeo diario de Monster Legends y sobre todo vídeos un poco más actualizados, ya sé que tengo pendiente la review de Corale Brutalis no me he olvidado, de hecho mi intención es hacerla hoy, pero no creo que me dé tiempo de subirla para hoy, seguramente ya la tengáis finalmente mañana y es que voy bastante atrasado ahora mismo con un par de vídeos que se me han acumulado, así que como digo, me parece que ya a partir de hoy me podré poner al día y ya voy enseñando pues los eventos que van saliendo nuevos, como en este caso la Isla Susurro de Bruja donde tenemos disponible a Saika, que en el caso de Saika ya subí el análisis al canal, así que si queréis ver qué ataques, qué estadísticas y qué pasiva, bueno, que todo tiene Saika, pues le podéis echar un vistazo a ese vídeo así a modo de resumen, es un control de luz, tiene grupal de congelar, tiene pasiva y status caster que le hacen inmune a la posesión y al congelar no me acuerdo cuál de los dos efectos es el status, el que es un status caster, como es un efecto positivo grupal, hace inmune a todo el equipo pero ya digo, no me acuerdo si era el congelar o la posesión, perdón así que, en fin, eso lo miráis en el vídeo porque no me lo sé todo de memoria y bueno, pues aparte de eso tenemos el pergamino potenciador cofre afortunado más de lo mismo, células de Monsterwood, evento en el que durante 3 días podemos ver anuncio y conseguir células de Rocigón, de Quijote, de Predagelum y de Amphilator que creo, si no recuerdo mal, que este evento ya es repetido por lo menos me suena un montón que estas células ya han salido al juego así que realmente aprovechad por si os quedasteis en 40 o 50 para llegar a las 100 y crear a estos monstruos yo de todos estos, realmente no hay ninguno que me lleme especialmente la atención no son malos, pero ninguno me parece super mega competitivo quizás si me tuviera que quedar con alguno de estos, mi preferido sería Rocigón, de los 4 porque puedes hacer combos bastante chulos con Rocigón ya que puedes dar turno extra a un aliado y si no recuerdo mal, también hacía algo con las recuperaciones aliadas si no recuerdo mal pero también tened en cuenta que Rocigón elimina efectos positivos de los aliados al dar el turno extra, ¿vale? y eso os puede chafar más de un combo que tengáis pensado con daño a un bucle o cosas por el estilo y si Rocigón no os mola, Amphilator es muy buen atacante, así que también es recomendable pero vamos, en general los 4 son buenos también tenemos Maestro de Senderos Kihaku, que me parece que esto salió ayer no voy muy al día con la ficha porque no he estado jugando mucho en Monster Legends estos días pero bueno, a ver si me consigo llevar 50 o 60 células de este monstruo vamos, no creo que consiga el pergamino ni el huevo ni nada y en cuanto al precio, si os digo la verdad, no me lo sé ahora mismo seguramente ya la hayáis visto por otros sitios ayer o lo que sea pero si no recuerdo mal, la han puesto bastante caro creo que han subido los precios más o menos de todos los monstruos de hecho Belaval creo que costaba 2200 fichas Belaval no me la llevé porque ya digo, he estado jugando poco este fijo de semana de hecho no tenía internet así que Belaval ni de broma me la llevé y luego Kihaku creo que anda en unas 2600 ¿es imposible? que es lo que más de uno me puede preguntar la respuesta es que no, no es imposible hay que jugar mucho, hay que conectarse cada 4 horas pero es bastante difícil también es verdad que la recompensa es bastante alta porque en tan solo 48 horas, que son 2 días os lleváis un legendario muy competitivo como Kihaku ya hay cada uno que haga un poco lo que quiera con los tiempos de conexión yo os recomiendo que si os gusta mucho Kihaku lo intentéis o sea, cada 4 horas yo por ejemplo que uso iPad, aquí tenéis una alarma os la ponéis cada 4 horas y podéis ir estando atentos simplemente repetís lo típico de recoger oro recoger comida, alimentar, reclusionar, cruzar eso, le pones otra alarma de 4 horas y lo vuelves a hacer y para los cruces y eclosiones usad Thunder Eagles tened en cuenta que creo que son 1350 monedas lo que se puede ganar en cada 24 horas tienes ya 150 monedas al empezar y aparte tendría que calcularlo bien porque como claro ya empiezas con la pool llena con la capacidad llena realmente creo que son incluso unas pocas más fichas las que se puede conseguir pero creo que si lo haces perfecto, perfecto son 3000 fichas lo que te llevas, 3000 y pico el que me da un poco de miedo es Cain porque no sé hasta qué punto Cain va a ser posible de conseguir porque ya dijeron de por sí que iba a ser más complicado por el tema de que Cain es un monstruo difícil de conseguir pero bueno, realmente Kihaku por lo menos entra dentro de lo que es posible luego, también tenemos misión de O'Reilly que esto, si no me equivoco, también salió ayer de hecho sí, de hecho conseguí un legendario pero tuve la mala suerte de que era Nemestrinus en fin, resumen rápido de misión de O'Reilly es un evento en el que tenemos las típicas quests primera parte con cruces en este caso el cruce es Nemestrinus más Frostbroth y luego tenéis arriba los comodines Violet y Galante en el caso de Nemestrinus si no lo tenéis, se puede sustituir por Violet de forma que quedaría el cruce Violet más Frost y luego, si no tenéis a Frost sería sustitución Galante por lo cual queda el cruce Nemestrinus más Galante esos son los tres cruces al final en total que hay recordar que el objetivo de estos cruces es sacar a los tres monstruos que hay debajo Borjork, Shork y Oikawa es posible que os salga uno de los padres como resultado que es lo que básicamente me ha pasado a mí intenté ayer uno de los cruces y me ha salido un Nemestrinus pues con mi mala suerte legendaria y mira que me puse contento porque hice un cruce y dije, bien me ha tocado un legendario a la primera y lo termino el cruce además activé Kamala digo, venga, me lo voy a acelerar porque tengo ganas de ver qué es lo que es y me encontré el mojonazo de Nemestrinus no sé por qué iba a decir Nautilus Nemestrinus me salió así que si os sale un Nemestrinus como a mí eso no cuenta para llevaros ni la llave ni las células vuelvo a poner la noticia para que veáis un poquito esto y perdonad si no voy directamente al evento nuevo de hoy pero ya digo como ayer no grabé capítulo pues tengo un poco acumuladas las noticias entonces ya digo hacéis un cruce de estos y os van a dar si os sale uno de los tres de abajo cuando termine el evento ojo que creo que no lo dan instantáneamente cuando termine el evento os dan 15 células de O'Reilly más la pócima no la pócima ¿cómo se dice esto? yo qué sé el cacharro con oro ahí metido que es lo que viene a ser el token de este evento que cada vez lo dibujan de una manera diferente pero vamos es una llave para luego entrar en la mazmorra de supervivencia que tendrá seguramente de requisito natura, natura, natura porque es el elemento de O'Reilly y ya está después en la mazmorra de supervivencia imagino que habrá 45 o 50 células por lo cual lo suyo es intentar sacar dos de los legendarios de este cruce para que ocen 15 más 15, 30 células más las 50 que consigas en la mazmorra 80 te crees al monstruo con Elementium y todo feliz se tienes en el O'Reilly en fin, bastante complicado en verdad, vale es un jaleo porque ya de por sí que te salga uno de estos legendarios en tres días es complicado pero bueno si te sale uno de los legendarios por cruces pues ya tienes un legendario el que realmente va a costar más es O'Reilly y yo de hecho cada vez que lo consigo suele ser porque meto 4 o 5 euros me compro la llave con dinero que ya de por sí trae células y con eso consigo el monstruo así que bueno pasándolo a la siguiente noticia también tenemos categoría de cofres de reliquia que esto es que ahora si fusionamos reliquias tenemos un 20% más de experiencia y os recomiendo además que habráis todos los cofres del almacén porque han metido una cosa nueva que si tenéis el juego actualizado debe salir que es para abrir todos los cofres del tirón ahora todos los cofres reliquia de bronce que teníais que era básicamente bastante basura porque vamos yo de hecho no es un cofre que abriera con mucha ilusión de hecho ya los he abierto todos vale tienes un botón abres uno y cuando abres uno te va a salir creo no sé si era saltar o abrir todos o abrir 10 una cosa así le dais a abrir todos y los 200 cofres reliquia de bronce que tengáis se abren del tirón y perfecto os quitáis toda la mierda de un solo clic y bueno pues una vez que tengáis ya todas las reliquias de bronce abiertas pues listo lo tenéis todo en el reliquario metido en mi caso tengo ahora mismo 333 reliquias así que es el momento perfecto para ponerse a subir de nivel reliquia por ejemplo tengo yo aquí la pócima de Uriel a nivel 1 como digo esto da un 20% más de experiencia no tiene por qué ser la misma reliquia que siempre no sé por qué hay gente que dice no eso no funciona con cualquier reliquia es solo las que son de igual pócima de Uriel con pócima de Uriel no, no necesariamente o sea cualquier reliquia que fusionéis con otra ahora mismo tiene un 20% extra de experiencia lo que sí que es verdad que si fusionas dos reliquias iguales de por sí ya te va a dar otro porcentaje extra de experiencia pero ese porcentaje se multiplica incluso con el 20% que hay ahora lo que quiere decir que el 20% que hay ahora mismo activo es general fusionas las reliquias que fusiones con la que sea así que aprovechad para subirlas de diamante a nivel 20 que es un nivel bastante estándar o 30 ya ahí lo que lleguéis yo normalmente lo que hago es que subo todas las no todas bueno las que voy a usar subo la mayoría de reliquias de diamante que voy a usar a nivel 20 y ya después las que veo más útiles o si las tengo repetidas una de las copias la subo a nivel 30 35 por ejemplo la espada de Kakugan la tengo el 37 o 38 porque la utilizo muchísimo la voy sacando de un monstruo la meto en otro entonces como sé que es una reliquia que utilizo en todo sitio pues ya aprovecho y la tengo a buen nivel la pócima de Uriel por aquí que es repetida además la subo a nivel 20 y creo que ya tengo una al 27 y otra al 20 o las dos al 20 no me acuerdo pero bueno las voy a utilizar las dos a la vez así que este nivel está ya bastante bien por ejemplo la muleta de Osur que sé que no lo utilizo pues no no lo subo a nivel 20 porque al final si os habéis fijado me he gastado cerca de 50 reliquias de bronce para subir esta al 20 así que yo no suelo subir todas las reliquias de diamante al 20 solo las que sé que voy a utilizar y por cierto me acabo de acordar también tengo pendiente la review de Jim Burbur la de Wanzu la hice creo si la de Wanzu la hice y Frosil que la tengo también pendiente madre mía tengo mucho trabajo acumulado tengo que ponerme ya a subir en mañana la de Corales que además seguramente muchos de vosotros ya lo tengáis más que lesionado y tengo una estrategia bastante buena con Corales que tengo que decir me parecía un monstruo bastante mierda Corales Brutalis no sé dónde lo tengo aquí mi amigo Coralencio que por cierto me ha salido con madre mía voy a abrirle ya los espacios antes de que quiten la oferta porque me ha salido con un espacio este monstruo me parecía bastante malo me parecía una versión mala de Unrat y he estado pensando algunas estrategias y hay una que creo que con una composición concreta va a ser muy muy buen monstruo ya os explicaré cuando haga la review cuál es y en fin este monstruo de por sí no es la gran cosa si no tiene un buen equipo o si no tiene un equipo con lo que tengo yo en mente pero ya digo en esa situación al fin y al cabo en el MOSTLEGEN 3 vs 3 en esa situación Corales es incluso mejor que Dunra básicamente porque tiene de pasiva taunt y no de status caster entonces este monstruo es más difícil de conterear que Dunra pero no protege de grupales que también los rotos que tiene Dunra realmente esa es la diferencia pero eso ya lo vemos más tranquilamente mañana pasando realmente al punto importante de hoy donde está donde está el evento de Isla Susurro de Bruja vale aquí tenemos el evento progresivo de Saika todavía no he hecho casi nada me he conectado una vez hoy rápido a recoger comida y tal para avanzar en el primer nodo y básicamente tenemos evento progresivo con primer nodo un cofre en el que nos puede salir un raro un épico o la legendaria Saika ojalá me salga Saika en el primer cofre o en el segundo donde te puede tocar un épico o un legendario tengo que decir me parece una pena bastante gorda que hayan quitado el tercer cofre que había en otros eventos que era legendario aleatorio o Saika a mi ese cofre me gustaba un montón y no sé exactamente por qué lo han quitado me parecía un cofre muy bueno realmente bueno supongo que por eso lo han quitado era fácil de conseguir pero yo que sé a mi me molaba bastante ese cofre te toca o no te toca el monstruo del evento en este caso Saika te toca un legendario aleatorio que siempre estaba bien además eso de que te toque un legendario aleatorio incluso aunque sea un poco mierder mola porque te toca un legendario que a lo mejor los demás no tienen y también le da un poquito de variedad al juego porque si no es que todo el mundo consigue los mismos legendarios todo el mundo tiene los mismos monstruos rankeados y a veces te metes en PvP y estás harto de que te salgan Igursus 130 Flamerion 130 Prince Charles 120 lo típico que al final dan bastante OP fácil de conseguir y todo el mundo termina con lo mismo pero bueno yendo al tema de la isla de susurros de bruja pues nada evento progresivo en el que hay que hacer lo mismo de siempre recoger oro tenéis en cuanto que empezáis un nodo las capacidades máximas llenas en el caso de recoger oro la capacidad máxima es 6 por eso tengo yo ahí 6 sacos ya recogidos imagino que si recojo ahora más oro deberían de darme otros 6 sacos a no ser que todavía no se hayan regenerado todos vale os dan 6 sacos como máximo al empezar un nodo luego cada hora y 20 minutos se regenera un nuevo saco y como la capacidad máxima es 6 si multiplicáis 6 por una hora y 20 minutos salen 8 horas que es lo que tenéis que intentar no tardar más en conectaros si tardáis más de 8 horas en conectaros ya no estáis haciendo un evento progresivo perfecto igual que un laberinto hay que conectarse cada menos de 4 horas en los progresivos cada menos de 8 son más fáciles de conseguir los tiempos perfectos pero también suelen ser o casi yo diría que casi siempre imposibles de llegar hasta el final si no pagas gemas en los nodos o si no compras con dinero bueno en este caso no hay ficha no hay nada que comprar con dinero simplemente meter gemas y intentar avanzar más rápido vale así que bueno parece que no me puedo conseguir todos los sacos ahora mismo porque hace a lo mejor 4 o 5 horas que me conecté si seguramente así que de momento pues nada luego el tema de alimentar monstruos pues más de lo mismo vamos a un monstruo lo alimentamos y en este caso te van a dar 4 muslitos de pollo nada más empezar el nodo y luego se regenera uno cada 2 horas de nuevo si multiplicas miren aquí fragmento de Tierry Gambier si multiplicas 4 por 2 sale 8 4 muslitos como máximo por 2 horas que tarda cada uno en regenerar si salen las 8 horas que he comentado también antes con lo otro aquí me han dado 2 muslitos que parece que es lo máximo las fichas de laberinto si que las tengo a tope porque me están dando 30 aquí y aquí no se cuantas me darán me darán 50 no igual que ya he recogido creo que se me olvidó creo que se me olvidó sembrar comida de nuevo no sé si me han dado cuántas fichas llevo 918 voy bastante lento en fin muslitos podéis conseguir 4 como digo se regenera uno cada 2 horas en el caso de las luchas es algo que es independiente simplemente es una lucha y tener un cooldown entre medio de 2 horas y por último está el tema de cruzar y eclosionar bueno y también está lo de batallas pvp pero batallas pvp no tienen mínimo máximo tiempo de regeneración simplemente es hacer las batallas pvp que te pidan en los siguientes nodos y como decía el tema de cruzar y eclosionar por último es empiezas el nodo se puede conseguir el máximo 1 y se regenera 1 cada 8 horas suelen ser los nodos más problemáticos porque muchas veces haces un cruce corto o que ya estaba hecho de antes de que empezara el evento y no te da la token en este caso el huevo y luego cuando intentas hacer el reinicio del cruce lo que sea ya tienes la dorredad llena ya te obliga a acelerar con gemas si no lo haces y esperas al siguiente no se espera 7-8 horas para hacer de nuevo un cruce ya has perdido un montón de tiempo empiezas a perder tiempo con lo de eclosionar por lo cual mi recomendación es que una vez que hayáis terminado de recodar oro y de alimentar monstruos y las luchas por supuesto lo de eclosionar huevos pagad del tirón con gemas el cofre y ya está porque no merece la pena para 3, 4, 5 gemas que te puede costar el cofre atascaros ahí un día extra porque por esas 3, 4 gemas que estáis pagando vais a llegar a lo mejor uno o dos nodos más lejos y te estás consiguiendo 15, 20 células de Saika que te viene bastante bien incluso aunque no te vayas a crear el monstruo nunca se sabe si en el futuro va a salir otro evento con células de Saika si van a salir sus células en el Monsterwood o algo por el estilo y ahí puedes aprovechar ya para crear este monstruo o incluso cambiarlas por el equipo pidiendo aquí células girando a lo que sea que por cierto voy a pedir más células de Thierry Gambier ¿dónde está? aquí está fragmentos de Thierry Gambier pues nada que por cierto tengo ya creo que 5 avaritias aquí tengo 2 tengo 1 en el arca aquí tengo otra avaritia y creo que tengo otra avaritia aquí creándose ya digo Thierry Gambier tiembla porque te voy a quitar la primera posición en el ranking de oro aunque la última vez no quedó primero pero porque creo que ha desequipado todas las runas de oro que tiene bueno creo que lo enseñé ya en el directo en uno de los directos últimos que hubo y bueno pues me parece que para este capítulo no hay mucho más que enseñar voy a meterme en la sección de noticias para ver que no se me olvida nada he hecho un poco el resumen de todo lo que me dejé de ayer del capítulo que tendría que haber subido hoy realmente lo nuevo es la isla de susurros de bruja bueno tenéis también un pergamino potenciador pero a mí no me ha convencido mucho es un pergamino que compráis con digno real y os ayuda a avanzar el doble de rápido en la isla durante creo que es durante 24 horas no me queda nunca muy claro si es durante 24 horas o si es durante el evento entero porque aquí dice obtenlo ahora en oferta exclusiva potenciador solo durará mientras esté activa esta noticia y pone tiempo restante 18 horas por lo cual yo creo que es solamente para un día yo creo que no merece mucho la pena creo que merece más la pena comprar gemas y con esas gemas avanzar en el en el evento progresivo la verdad y pues nada bueno tenemos también ahora guerras especiales con el elemento legendario solmonaz bastante rollo si no tenéis más gustos de estos libros pero vamos ya os recomendé que deberías de utilizar dunra sunblast y cualquier legendario o coralencio con sunblast y cualquier legendario son las composiciones yo creo que más típicas en estas guerras y aprovecha también para hacer alguna que otra porque en fin al fin y al cabo te dan doble de ficha y doble de medallas en mi caso como digo he metido este combo dunra sunblast 6 sherezar me parece que era lo más roto 6 grupales así que yo creo que irá bien tengo que equipar reliquias y espero no olvidarme 6 horas voy a poner una alarma por si acaso que me conozco y después me olvido así que voy a poner una alarma en 6 horas por si acaso así que bueno ahora sí voy dejando por aquí este capítulo espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo adiós ¡Suscríbete!